Esta mañana un grupo de alumnos tomó la Escuela Normal Superior Justo Sierra Méndez del municipio Eselchacán, acusando un presunto desvío superior a los 24 millones de pesos. Los estudiantes retuvieron al director del plantel, Baltarzar Santos Ortega, así como a la subdirectora, Irasema Pérez Alcocer, además del jefe de docencia, José René Torrescu, y el contador, Alfonso Gómez Escamilla, todos ellos involucrados en la desaparición del recurso que debió ser utilizado en la remodelación de ese centro educativo. La protesta estudiantil inició alrededor de las 9 de la mañana y tras casi cuatro horas de diálogo, los directivos finalmente fueron liberados. Sin embargo, trascendió que los alumnos dieron un plazo a los involucrados para que aclaren el destino de los 24 millones de pesos, o de lo contrario, las manifestaciones serán intensificadas.